Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos vosotros. Música 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 Señor, ten piedad, porque solo pienso en mí olvidando a los demás. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Música 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 Señor, ten piedad, no me concedió a mano, hijo tuyo, pero ten piedad, ten piedad, ten piedad. Padra, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermano, ahora nuestro sumo sacerdote, Cristo, le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza, de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Pero le reprocha, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré, con la casa de Israel y con la casa de Judá, una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré en la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, declaro antiguo a la anterior. Y lo que envejece y queda anticuado, está para desaparecer. Palabra de Dios. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. La misericordia y la fidelidad se encuentran. 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 En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quien expuso el nombre de Juanérgenes, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. La primera lectura de la Carta a los Hebreos. Que se escribe para un grupo de cristianos judíos que echan en falta o echan con nostalgia de menos los tiempos antiguos donde celebraban todas las fiestas judíos y vivían en ese estilo judío, con la antigua alianza a la que le daban mucha importancia. Y entonces el autor de la Carta a los Hebreos primero los anima para que no se desanimen pensando en la antigua alianza, en la época que habían vivido, sino que esta nueva alianza era mucho mejor que la antigua. Y en concreto el relato de hoy insiste en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la antigua alianza? Pues es una alianza que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir. Estaba basada en los diez mandamientos, como sabéis. En el Sinaí, allí Dios se compromete a ser el Dios de Israel, a cuidarlo, a protegerlo, a que él sea el pueblo de su elección y de su propiedad, pero el pueblo se compromete a vivir los mandamientos y no los vivió nunca. Y a tener un solo Dios que no tuvo casi nunca tampoco. Entonces, lo que viene a decir el autor de la Carta a los Hebreos es, mirad, ellos fueron infieles a la alianza siempre. Pues yo, como decían ya los profetas, haré una alianza nueva. Y esta alianza nueva ha sido sellada en Jesús, que ya no está basada en la ley. No está basada ya en la ley. Está basada en el amor. Pero no tanto en el amor que nosotros nos tenemos unos a otros, aunque algo de eso hay. sino en el amor que el Señor nos tiene. Es decir, Dios dice, como vosotros no podéis, yo voy a hacerme hombre. Y además voy a sellar con vosotros una alianza de amor para siempre, definitiva, en la que vosotros no tenéis que hacer nada. Nada más que dejaros querer. Esta es la nueva alianza. La voy a sellar en la cruz. y además ese momento de fracaso aparente total será el momento de redención total. Ahí voy a expresar hasta el extremo lo que os quiero. Bien, esto es de lo que habla en la primera lectura, la nueva alianza basada en lo que es el amor de Dios. ¿Y qué se le pide al hombre? Solo se le pide dos cosas que van unidas y que sería lo mismo. Uno, dejarse querer. Es decir, si hay alguien que te quiere, pero tú te encierras en ti mismo y no te dejas, por más que te quieran no hay forma. Pues Dios que además es muy respetuoso con nosotros, infinitamente respetuoso. No somos conscientes de lo respetuoso que es con nosotros. Si nosotros no abrimos un poquito la puerta, no entra. No entra. Él no entra. Él hará signos de que está ahí a la puerta, pero no va a forzar nunca a la puerta. Entonces, ¿qué se nos pide lo primero? Déjate querer. Y unido a eso, la fe, que en el fondo es lo mismo, es la respuesta al amor de Dios. Es, tú me quieres, Señor, y yo te quiero. Y yo confío en ti. Eso es la fe. Esa es la parte importante de la fe. Y luego, el Evangelio nos hablaba cómo Jesús sube al monte. El monte tiene como un sabor especial en la Biblia de lugar de encuentro con Dios. Jesús sube al monte, ¿a qué? A orar, casi seguro. Porque eso en lugar de encuentro, esto lo dirá muchas veces también el evangelista. Y después de orar, llama a los que Él quiere, que no son los mejores, que no son los más listos, que no son los más ricos, que no son los más, yo que sé, los que pueden ejercer más poder en la tierra. Busca a los que Él quiere, a los que Él quiere, mejores, peores, y hay de todas clases ahí entre los apóstoles, hasta un medio terrorista, Simón el de Cana. Bueno, y luego hay unos que son más inteligentes, otros que son menos, y un poquito de todo, un poquito de todo. Y había un publicano, que era por los corruptos de la época. Bien, pues llama a los que quiere. Y los llama para que estén con Él, y los llama para enviarlos. Bien, pues el Señor también nos llama a nosotros. Nos llama, y nos llama con nuestro nombre. Igual que llamó a María. Y la llama para una misión especial. Bueno, pues el Señor a ti también te llama. Te llama para estar con Él lo primero. Porque a veces pensamos que el Señor nos llama para para que seamos buenos, o para que hagamos cosas raras. No, no. Lo primero que te llama es para estar con Él. Para que aprendas estando con Él. Para que experimentes lo que es Él para tu vida y lo que puede ser en tu vida. Y luego, fruto de ese encuentro con Él, viene el envío. Pero el envío es como algo parecido a lo que le pasa a esto a los niños normalmente, pero a nosotros también, a los mayores. Que es que cuando uno ha tenido algo que ha sido importante, algo alegre en su vida, algo hermoso, pues necesita comunicarlo. Pues el envío iría en esta dirección. Los apóstoles se sienten enviados por el Señor que los envía, pero los envía para que comuniquen eso hermoso que les ha sucedido a ellos. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a entrar en esta nueva alianza basada en el amor, el amor que Él nos tiene. Vamos a pedir al Señor que nos sintamos elegidos como María, que seamos capaces de estar con Él y luego de ser sus testigos en medio de nuestro mundo. Gracias. 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 Al celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras plegarias. Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz, roguemos al Señor. Para que se bien establecer y conservar la justicia en todas las naciones, roguemos al Señor. Para que descubra a los poderosos que mandar y servir, roguemos al Señor. Para que dé a los súbditos una obediencia sin servilismo, roguemos al Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos, consuele a los que sufren y dé la salud a los enfermos, roguemos al Señor. Para que despierte en nosotros el amor a los pobres y el deseo del cielo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos, especialmente por Pedro y Justa. Pedimos también por la paz en el mundo, por nuestras intenciones particulares de cada uno, por los enfermos, pedimos también por los agonizantes, roguemos al Señor. Pedimos también en este octavario que estamos de oración por la unión de los cristianos, y le pedimos al Señor por intercesión de la Virgen de Rianza que esa unidad tan deseada por todos se produzca en algún momento, mejor antes que después, desde luego, roguemos al Señor. Oh Dios, que derrama sobre los corazones de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos la salud del alma y del cuerpo para que vivan en tu amor cumpliendo tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Llévanme nuestro trabajo sin fin, detrino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, amarra tu simpia y la paz. Saber que vendrán, saber que estarás, pa' que tú a los hombres un mar. Saber que vendrán, saber que estarás, pa' que tú a los hombres un mar. Hacer de todos los hombres sin tú la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin ti, cansados de tanto luchar. En la patera de nuestra ocasión, acepta la vida, Señor. Saber que vendrán, saber que estarás, pa' que tú a los hombres un mar. Saber que vendrán, saber que estarás, pa' que tú a los hombres un mar. Saber que vendrán, saber que estarás, pa' que tú a los hombres un mar. Para que este sacrificio mío y vuestro sea a Dios Padre Todopoderoso. Concedenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de toda la lanza. Santo, 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 el Señor del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, bendito en que vienes el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la expresión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, que estamos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliente, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Pedro y Justa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos hará. Digamos con fe y esperanza. ¡Libranos de todos los malos larejos! Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Bendito, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz en los signos de reconocida. Bendito, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz en los siglos. Bendito, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz, De nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De piedad, de piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este, este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a la pena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Amén. Amén. bendigamos al Señor. Demos gracias. Amén. 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 y humillados ante vuestra majestad soberana, imploramos vuestra clemencia, para que, aunque indignísimos por nuestros pecados, merezcamos por vuestra piedad alabaros, engrandeceros y reconfijarnos de vuestras gracias prerrogativas y soberanía, para que, comenzando en esta vida el ejercicio de vuestras alabanzas, consigamos por vuestra intercesión continuarlas después de la muerte en la feliz patria de la gloria, en vuestra compañía por toda la eternidad. Oración para el segundo día. Rey soberano, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que así como para libertar al pueblo de la penosa esclavitud que padecía en Egipto, elegisteis a Moisés, para que, por la virtud de la vara que pusisteis en sus manos, quebrantase la dureza del perverso faraón y consiguire la libertad de vuestro afligido pueblo. Humildemente os pedimos por la intercesión de la mística vara María Santísima de Riansares, vuestra Madre y Señora nuestra, que doméis nuestros apetitos, refrenéis nuestras pasiones y ablandéis la dureza de nuestro rebelde corazón, para que, logrando con vuestros auxilios quebrantar las cadenas de nuestras culpas, nos veamos libres del cautiverio del pecado, y con vuestra gracia merezcamos el don de la perseverancia final, para gozar por toda la eternidad de vuestra santa gloria. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esperando de ti como madre mía me favorezcáis en todas tentaciones y peligros y me libréis de toda culpa y en la hora de mi muerte me asistáis propicio hasta recibir mi alma. Asimismo, os pido por la conversión de los infieles y pecadores, por la salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, por el socorro de los necesitados y amparo de los desvalidos, por el aumento de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre las naciones de la tierra, por la salud y acierto de nuestros gobernantes y prosperidad espiritual y temporal de nuestra España. Finalmente os pido, nos mostréis vuestro amoroso patrocinio, alcanzando perfecta resignación en la divina voluntad y la gracia final de acompañaros por toda la eternidad en la feliz patria de la gloria. Amén. Amén. Ave María purísima. Amén. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Tiena eres de gracia. El Señor te ha escogido para darnos su amor. El Señor te ha escogido para darnos su amor. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. María de tu carne ha nacido. La Palabra del Padre, ha nacido el Señor, la Palabra del Padre, ha nacido el Señor. Ave María, Ave María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, a que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos, Dios de misericordia, concedenos a cuantos recordamos a la Santa Madre de Dios, Nuestra Señora de Rianzares, fortaleza en nuestra debilidad, para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanece siempre con nosotros. Amén. Podéis ser en paz. De nuestra presencia. Tú, hermete y hermete, afianzada sobre Cristo nuestra roca, abandonada en la entera del Señor, humilde y generosa, que me elegiste llevar a la gloria. La palabra de Dios, que Dios en Cielo es tanísimo, me fui a cumplir a la promesa eterna de la salvación. ¡Suscríbete al canal!